En el hospital Veracandioti Lucio Belfiori comenzó días pasados una nueva etapa de su rehabilitación. Realiza un tratamiento ambulatorio y los fisioterapeutas del nosocomio lo evalúan periódicamente. La semana pasada, el día miércoles, se hizo la consulta, él viene derivado del hospital Cuyen, para hacer una evaluación de su estado y evaluar la posibilidad de un proceso de rehabilitación interdisciplinario, como el que hacemos nosotros acá, lo vio la doctora Luciana Mingarini, que está a cargo de la parte de fisiatría, y ella en su evaluación entendió que Lucio estaba en condiciones de poder iniciar un proceso con altas probabilidades de poder ir recuperando parte de lo que él perdió por el tiempo de internación, más todo el problema que tuvo, toda la problemática que se suscitó producto del evento que él tuvo. ¿Se encontraron entonces con un paciente con muchas posibilidades o expectativas de recuperación? Sí, nos encontramos con un paciente con capacidad de ir a la búsqueda de un proceso de rehabilitación importante. Eso hizo que se le planteara la internación el día lunes, el próximo pasado, con la temática que tenemos nosotros acá en el hospital, que es de internación de lunes a viernes, en la medida de lo posible, para que los fines de semana mantenga todo un proceso de socialización, vuelvan a sus casas y demás, siempre está dentro de las posibilidades de que esto se dé y que el estado del paciente lo amerite, porque muchas veces también esto de movilizarlo y llevarlo y traerlo genera un grado de cansancio que a veces es contraproducente. Recordamos que el joven fue víctima de un cruel ataque en la zona de la costanera a fines de febrero, cuando dos individuos lo interceptaron para robarle la moto. El día lunes él ingresó, se hizo, se hace como normalmente, se hace la evaluación de él frente a todos los servicios, o sea, lo evalúa cada uno de los servicios, terapia física, terapia emocional, fonoidología, cada servicio, psicopedagogía, psicología, y se establece un plan en conjunto, un plan interdisciplinario de trabajo de rehabilitación en el tiempo. Al mismo tiempo, valga la redundancia, el viernes, el mismo lunes, nos dimos cuenta que él, en una charla que hubo con la familia y los profesionales, de que él podía hacer, digamos, una rehabilitación haciendo tipo hospital de día, o sea, viene en la mañana al hospital y se va a la tarde, una vez terminadas las disciplinas, se puede ir a su domicilio. Esto condice con que el estado de él es un estado aceptable para este proceso, porque normalmente lo que uno evita acá es el cansancio del traslado, de llevarlo, traerlo, y el movimiento que a veces condiciona un proceso de hospital de día. Pero en este caso, se entendió que es posible, bueno, se tomó esa iniciativa y él ya ahora está haciendo este tipo de rehabilitación. ¿Se puede establecer la duración que puede tener el tratamiento de él? Ya ahí está un poco más complejo, porque muchas veces esto se va manejando sobre la base del tiempo. Es el día a día, ¿no? Sí, es el día a día, yo te diría semana a semana, o sea, tenemos que ver la primera semana, los primeros 15 días, a ver cómo es la evolución de él. Normalmente son tratamientos que llevan no menos de un mes, y a lo mejor un poco más también, yo creo que puede llevar un poco más. Todo va a depender del trabajo que se haga, que normalmente lo se hace en el hospital, la parte intensiva del trabajo y la respuesta.